Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Quiero mandarlo todo al vacío, quiero lanzar al fuego tu cariño, ya estoy arrepentido de haberme querido canto, ya estoy arrepentido de ti. Quiero mandar al diablo el pasado, a que presenta el cruel me han condenado, diga que ya estoy harto, te quiero vivir tranquilo, esfúmate de mi vida por ti. Quiero arrojar por la ventana todo y rescatar mi vida, ojalá y que de otro poder mi corazón nos salvo, ya estoy arrepentido de recuerdos, como pude ser tan tonto, de quemarme a fuego lento y al final quedarme solo. Sin el menor deseo, un recuerdo, me arde cual fuego lento y me quema, porque si tienes todo y yo me quedé sin nada, ¿acaso habrá un mañana para mí? Quiero arrojar por la ventana todo y rescatar mi vida, ojalá y que de otro poder mi corazón nos salvo, ya estoy arrepentido de recuerdos, como pude ser tan tonto, de quemarme a fuego lento y al final quedarme solo, solo, solo. Quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor, quiero librarte al fin de tu capricho y falso amor. Quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor, voy a quedarme solo y que reviva mi pobre corazón. Quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor, ya para qué, esfúmate de mi vida que yo no siento amor. Quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor, quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor. Quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor, yo no quiero verte, no quiero nada, solo quiero vivir tranquilo. Quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor, quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor. Quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor, quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor. Quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor, quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor. Quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor, quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor, pero no quiero verte, no quiero nada, solo quiero vivir tranquilo. Quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor, quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor. Quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor, quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor, quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor. Quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor, quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor. Quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor, quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor. Quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor, quiero quemarme a fuego lento tu capricho y falso amor. ¡Suscríbete al canal!